Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Latinos de Michigan TV. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en la ciudad de Howell para todo el resto de Michigan. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, se llama Fernando Molina de Evensy Photography. Fernando Molina es un fotógrafo muy profesional, muy bueno aquí en Michigan. Él empezó desde niño con su afición por la fotografía. Su padre es fotógrafo, luego fue a la universidad y ahora pues es un empresario hispano que se ha dedicado a promover eventos importantes en la vida de las personas como las quinceañeras, los matrimonios, conferencias y hoy lo tenemos para que nos cuente sobre Fernando, sobre cómo empezó esta afición de la fotografía y cómo es su negocio acá. Pues mira, yo cuando estaba más chico veía yo siempre que mi papá siempre se iba a los eventos, entonces pues es normal que el fotógrafo siempre llega solo, llega sin familia, llega así, entonces cuando yo empiezo a estar con él, yo recuerdo que una vez un ayudante de él le quedó mal y me dijo, sabes que me vas a ayudar a cargar las cámaras y una maleta y yo me fui con él, fuimos allá, estuvimos haciendo el evento y pues cuando yo estuve ahí me gustó, me llamó la atención que yo viera mi papá que andaba ahí enfrente de todo y tomando las fotos, entonces empecé a llamarme la atención con esto y yo recuerdo cuando regresamos a la casa yo decía, ¿y cómo será? ¿cómo será que sale la foto? O sea, yo tenía la inquietud de cómo saliera la imagen, entonces lo que hice fue empezar a abrir sus cámaras y me acuerdo que yo le eché a perder una cámara porque yo quería ver cómo era por dentro de la cámara, entonces no, se la despedacé, le sape todo lo de adentro y todo eso, entonces no, pues traté más o menos de volver a acomodar todo y dejarle su cámara, pero no, se dio cuenta, lógicamente no era la cámara que ya no iba a volver a servir, pero este, se dio cuenta que tenía como esa idea de empezar a meterme ahí y ya después empecé a seguir yendo con él, me empecé a meter más con él y me empezó ahora después a enseñar y yo te estoy hablando que empecé a enseñarme con cámaras de rollo, entonces ahí prácticamente, uy, pues era como un mundo muy diferente porque no se veía la imagen cuando la tomabas, este, no sabías nada, o sea, tú tomabas todo tu evento y hasta después de que ibas a revelar, ahí uno andaba rezando, no sé para atorar el revelado porque también se atoraba el revelado. Se da en el rollo, yo me acuerdo, yo me acuerdo en esas épocas de la universidad, yo tomé fotografía y a veces si uno no enrollaba el rollo bien, se quemaba, o si uno no ponía bien los líquidos, se quemaba el papel y uno iba a mirar la foto negra, yo me acuerdo, totalmente diferente a lo que es ahora. Entonces, eso era una u otra, el miedo de que tenías que medir bien la luz, entonces para empezar, él me controlaba la cámara de la luz y él me empezaba a enseñar cómo usarla, cómo agarrarla, qué tomar, en qué momento, entonces yo empecé primero con esa parte, no me metí directo a la luz, porque pues eso era como matemáticas y todavía no lo comprendía bien, entonces, este, y estaba esa parte, ¿no? Que tú hacías clic, escuchabas y todo, pero no veías nada, y era como un miedo y una emoción ver cuando tu imagen iba apareciendo después. Ya después de ahí, pues ya él me empezó a enseñar lo que era la parte de la luz de la cámara, pues no, es un mar de opciones, y le entendí, le comprendí, y seguí ya trabajando con él, pero siempre como ayudante, él hacía el trabajo principal, y yo era la segunda cámara o la cámara de diversión por allá, pero realmente mi trabajo no lo vendía, sino él como que me practicaba. Y lo entrenó. Sí, y ya cuando estuve en la universidad, primero estudié yo educador físico para ser maestro de educación física, y al mismo tiempo estuve ya buscando mi escuela para fotografía, porque digamos que mi madre no compartía mucho la idea de que yo estudiara la carrera de fotografía como es, porque ella se imaginaba que iba a andar como periodista o algo así, y ella me decía, pero es que yo no te veo que como que a ti te gusta ir a cubrir eventos, así como eventos ya diferentes, y me decían, no creo que sea lo tuyo. Entonces no me apoyó en esa parte, estudié una carrera normal de magisterio, y aparte me hice la carrera de fotografía. Eso lo estudié en la ENAF, Escuela Nacional Activa de Fotografía, en México, estuve estudiando ahí un tiempo, y estuve con ambas. Entonces terminé de una escuela y corrí a la otra, y en el traslado, en el metro, e ir haciendo la tarea, e ir haciendo esto, y pues prácticamente ahí ya aprendí todo bien, aprendí todo como es, y empecé ya con los negocios, o sea, empezamos a montar un primer fotoestudio, resultó bien, porque todavía me acuerdo, cuando lo estábamos montando, lo estábamos instalando, la gente pasaba y nos decía, ya van a tener su negocio, y nosotros sí, ya va a estar. Para ese entonces al que más ubicaban era mi papá, como que yo casi, es como que era por ahí, pero mi papá como que lo ubicaban mucho, entonces cuando la gente pasaba, yo te le decía, mi papá, párate en la entrada, porque a ti te ubican, a ti te ven, y van a saber que es de ti. Entonces, eso lo hicimos juntos, fue con una asociación que hicimos él y yo, y funcionó bien, o sea, sorprendidos, en cuestión de tres meses ya estábamos, pero montados completos. Todavía no terminábamos de hacer la inauguración, y ya la gente pasaba y nos decía, oiga, denme informes porque voy a atender mi evento, denme esto, y pues sí, ahí teníamos apenas medio las mesas acomodadas, y ahí les dábamos rápido los informes, terminábamos y seguíamos acomodando todo. Entonces, sí, ya, en cuestión de tres, cuatro meses ya teníamos todo arreglado, todo montado, y sí, empezó a funcionar. Después nos expandimos a un segundo foto estudio, y ya teníamos como dos, y cuando estábamos armando el tercer foto estudio, pues estuvo la idea de venirse para acá, y pues tuvimos que ya teniendo así, pues cerramos los dos más, digamos el mediano y el chico, y se quedó el grande. Entonces, yo ya vengo para acá, y ahí empiezo a hacer, pues la labor de que empiecen a conocer mi trabajo, y como a los dos, tres meses empecé con mi primer evento, entonces fue así como que para ahorrar lo que estaba yo ya generando, con el trabajo normal, que era el restaurante y todo esto, pues juntaba esa parte, juntaba lo de los anticipos, y juntaba eso, entonces empecé a montar con el equipo que fuera profesional, digamos básico, para poder de ahí partir, y estuve inactivo casi más de medio año, que fue cuando yo estuve trabajando precisamente para, pues ahora comprar la parte de edición, o sea, no nada más tomar ahora la parte de edición, y para eso entonces también fue algo básico, pero ya, pues ya estuve seis, ocho meses inactivo en este ramo, mientras empezábamos a tener ya esa parte, pasando eso, pues ya empezamos con todo lo que eran las 15 años, las cañeras, las bodas, y pues de ahí salió, es como que la gente de Michigan, ha tenido una aceptación por eso. Yo he visto los videos que ustedes hacen, y me encantan los drones, como hacen, me parece espectacular, y las técnicas como cinema, eso me parece, son videos muy bien hechos, muy bien hechos, y hay mucha gente que hace video, y eso es lo que estábamos hablando, mucha gente, cualquiera puede hacer un video, pero muy pocos pueden hacerlo bien, y yo pienso que ustedes de los que los hace, ustedes dos, porque son el equipo, los hacen muy bien, hacen muy bien sus videos, ¿qué es lo más difícil? Hablamos de las quinceañeras, ¿qué es lo más difícil de hacer una quinceañera, o una boda? Yo creo que la parte más difícil, son los momentos que no se pueden repetir, como por ejemplo, o no se pueden pausar, como por ejemplo el padre, la parte donde el padre está leyendo, y ya están ahí con la quinceañera, no se pueden repetir, o el vals, el vals es como, así como una desesperación fuerte para nosotros, porque en el caso de los videos tipo cine, pues están trabajando dos cámaras al mismo tiempo, entonces cuidar que una cámara no tape la otra, y que no vaya a fallar, y que no falle ni el audio, y ni la cámara, porque es así como estar checando la batería, checando la memoria, checando dónde están puestas las cosas, y a dónde van a ir ellos, porque si se mueven hay que mover, y no nomás una, hay que mover dos cámaras al mismo tiempo, entonces yo siento que eso es lo más tenso, la parte del vals y la parte de la iglesia. ¿Y lo más satisfactorio para usted como fotógrafo, y videógrafo, y empresario? Pues mira, yo creo que la parte más padre que a mí me gusta, es cuando subes en material, o entregas en material a las quinceañeras, y dan el grito, eso es en quinceañeras, como que eso me gusta, cuando ya estás entregando, y las quinceañeras ya están así como ansiosas, de querer ver sus fotos, eso me gusta, como que esa parte de esa magia, yo lo siento como cuando das un regalo, que das el regalo y ya quieren abrirlo, algo así siento cuando les entrego yo sus trabajos, y como se los entrego cerrados, pues ellos como que abren prácticamente un regalo, entonces eso me gusta. Y en la parte de las novias, me ha tocado partes donde yo estoy entregando tanto las fotos, y el vídeo, pero cuando están viendo su fotolibro, me ha tocado novias que se quiebran, o sea, se ponen a llorar, o empiezan con su lágrima, entonces, esa emoción, ese sentimiento que logro crear, es como que algo que, no es que me gusta hacer llorar a las novias, pero se siente muy padre que tú entregues un trabajo, y que la gente te lo agradezca, o sea, hay clientes de todo, pero en general, hablando así, como que es muy grande el porcentaje de la gente que sí recibe el trabajo, y por más que a veces lo quieran hacer, ya lo empiezan a revisar, entonces, sí es muy padre cuando están viendo las fotos, y más cuando se detienen a ver alguna en especial, porque dicen, es que vino mi tío de lejos, es que vino mi familia desde México, y cositas así, entonces, para ellos es como, como no tanto el valor de un papel, o el valor de esto, sino el valor de lo que está impreso en ese papel. Entonces, ¿qué diferencia a Events y Fotógrafo, y a Fernández y Bismolina, de los demás videógrafos? Pues digamos que es la esencia, es como la esencia, cada compañía, digamos que tiene una esencia, nosotros defendemos mucho la idea de, de que somos más como, como reportaje de evento social, o como cinema de evento social, cuando es cinematografía, nosotros lo que hacemos es, no, que no estés este, dirigido por nosotros, que no estés todo el tiempo, bajo tensión, porque un evento en un día es mucha tensión, entonces, cuando tú estás en tu evento, y ya tienes la tensión, de que si ya llegó la limusina, que, que si vamos a llegar bien a la misa, que de, este, que todo salga bien en la fiesta, o el evento que sí ya se está organizando, o si alguien llega a quedarte mal, o te cancela en un último momento, está reorganizando las mesas, o algo, entonces, digamos que, pues, cada fotógrafo tiene como esa, esa esencia, y en esa parte a mí me gusta mucho, no sé, invasivo, y, y tratar de mantenerme un poquito al margen, entonces, se da mucho en mis fotos y en mis vídeos, que la gente, a veces no se da mucho cuenta, cuando yo estoy tomando las imágenes, pero porque me gusta que sea, precisamente así, que, que se vea una atmósfera, un ambiente natural, que se vea como un evento más real, que no se vea como esa parte, eh, como pausada, entonces, me gusta que estén las emociones, las alegrías, que si le van a morder al pastel, que le muerdan, y si lo van a embarrar, que lo embarden, y si ella se quiere desquitar, y aventar, y hacer que lo haga, pero que eso quede pasmado, y no cortarles la inspiración, y estarlos dirigiendo, y decirles, espérame, o haz como que le partes, y se quedan así como, como, monumentos, entonces, pues a mí me gusta que sea más didáctico, más natural, más real, pero con mucha esencia, mucha alegría, mucha energía, y en los videos, es exactamente igual, me gusta que sean como, muy alegres, muy divertidos, que la parte de la fiesta, sea como tipo antro, que hayan luces, que haya, más oscuro, me gusta, que sea así. Y eso lo maneja, las luces, que yo batallo con lo de las luces, usted como es fotógrafo profesional, o sea, de escuela, usted como hace para que le salga, eso todo tan perfecto, porque yo he visto sus videos, las luces, creo que cuando la, es muy oscuro, las sombras, y todo eso, eso está. Mira, hay una técnica, en la que se ocupa como, es en cine, en cine no se graba con color, el cine se graba en tonos neutros, entonces, después de que yo grabo en tonos neutros, tengo una, digamos, una variación, en la que yo ahora voy poniendo el color, y voy haciendo exactamente eso, ahora, yo me doy mucho a la tarea, de estar investigando, que DJ es el que va a estar trabajando, en el evento, este, que tipo de luces va a llevar, para yo más o menos, guiar un poco, tanto a las enseñeras, como a las parejas, de oye, mira, este, pues tú vas a hacer de esta forma, que tu mesa de honor, quede al fondo, para que cuando tú estés bailando, pues yo pueda grabarte a ti, y se ve al fondo, y no se vean, por ejemplo, tal vez la organización del bufet, o se vea el bar, ¿no? Trato de que cuando yo estoy grabando, pues cuidar esos aspectos, y también, este, la luz, cómo va a estar la luz, cómo va a ser, entonces, de ahí parte también, con el equipo voy a llevar, qué tipo de lentes, cómo voy a hacer mi iluminación, si voy a poner, o no voy a poner, entonces, esa parte es la que, la que me toca, pues, echarle trabajo, a hacer esa parte, antes del evento. Perdón, interrumpir, Fernando, y hablando de ese trabajo, hablando de la iluminación, usted me estaba contando, de los retratos, y eso tiene mucho que ver en eso, ¿cierto? Mucha gente quiere esas fotografías profesionales, para el LinkedIn, para las cámaras, sí, para sus negocios, ahí, me dice usted que tiene un nuevo estudio, especializado en eso, porque, como volvemos al mismo punto, todo el mundo quiere tomar fotografía, y todo el mundo con el, con el cell phone, ahí, y ponen a veces eso en el LinkedIn, y se ve fatal, cuéntenme más sobre eso, sobre su estudio, sobre, cómo, cómo hace para, pues, para hacer esos retratos, que queden espectaculares, como los hace, yo he visto que hasta, hace fotografías de modelos, para catálogos, o sea, cuéntenme más de eso. Mira, ahorita acabamos de, de tener ya el espacio, para hacer fotografía de estudio, te voy a repetir, ahorita, ya estamos queriendo nosotros, hacer la parte del estudio, que se hacía antes, pero montarle con todo lo, lo nuevo, todo lo moderno, de hoy en día, entonces, eh, queremos tener esa idea, de tener una luz controlada, de una buena iluminación, y tener atrás un background, y tener como esa, esa idea, de que sea una foto, de nivel profesional, y, pues, montarle, ya sea de retrato, o sea, los portraits normales, o portraits como para, personas que se venden, con su propia imagen, como licenciados, realtors, o algo así, entonces, o dentistas, hay algunos dentistas, que también, este, ocupan su imagen, para sus publicidades, eso es lo que estamos tratando de hacer, este, y también hay una parte, que estamos ahorita, empezando ya a trabajar con modelos, empezamos a enviar ahorita, ya material, para modelos, y yo creo que vamos a iniciar, ya este, este siguiente mes, porque ellas ocupan su cartera, para poder mostrar su trabajo, como modelos, entonces, ahorita también ya estamos haciendo, ya modelos, ya a nivel profesional, y lo que estamos haciendo, es también, para personas, completamente comunes, corrientes, que ellos dicen, sabes que yo quiero hacer, una visión de fotos, y quiero que sea, en un estudio, pues lo estamos haciendo, de hecho, ahorita, las seniors, normalmente, las tomaban afuera, en las seniors, ya estoy empezando, a hacer también, ya fotos en estudio, entonces, tengo el paquete, digamos, más top, que este, que si ya también, las fotografías seniors, lleva una sesión en estudio, y les está gustando. Fernando, entonces, cuéntenme, de esa nueva iniciativa, que usted ha creado, que se llama, Live Beach Gang, que está haciendo, el live streaming, que es algo, supremamente complicado, no es solo coger el celular, y ponerlo en Facebook Live, como la mayoría de gente hace, para promocionar un negocio, no, esto, yo, yo he visto el trabajo, que usted ha hecho, en, por ejemplo, en la terraza, cuando hizo, lo de Canta y no Lloras, y lo de Sheila, también, es un trabajo muy complejo, para que salga la imagen en vivo, y salga con sonido bien hecho, que la cámara no se mueva, que no se vea así, algo como tan entre, pues, algo que lo hace cualquiera, con un celular, y me llama mucho la atención, esa, esa iniciativa, que ahorita tiene, que se llama, Michigan Line, cuéntenme, cuéntenme más de eso. Pues mira, ahorita lo que estamos haciendo, son transmisiones, que es esta parte, como para, para invitar, a, como gente en general, lo que estamos tratando de hacer, que sea como un medio, un poco de, eh, información, pero no información, de noticias, sino información, de, de gente, entre la misma gente, por ejemplo, un pequeño negocio, que dices, es que, eh, yo estoy vendiendo tal cosa, y quiero que la gente sepa, que lo estoy haciendo, entonces, digamos que es como para, ese tipo de personas, o esos pequeños negocios, que dicen, bueno, yo estoy iniciando, todavía no me he consolidado bien, pero quiero que la gente sepa, donde estoy ubicado, o bien, algún evento chico, o evento en general, que quieren que la gente, pues, conozca lo que están haciendo, o lo que están creando, entonces, este espacio, es como un tipo, de información entre latinos, en que estamos aquí, exactamente, en Michigan, y se está creando, precisamente para eso, como para dar, eh, pequeñas menciones, a algunas personas, que nos apoyan, hay personas, que nos apoyan, en diferentes formas, desde, personas que nos están apoyando, a compartir, personas que nos apoyan, a la difusión, eh, personas que nos apoyan, monetariamente, eh, personas que hacen, este, también regalos, de las personas, para las personas, que nos están viendo, entonces, cada vez que también, viene un invitado, también, da su, su regalo, y ahorita, lo que estamos haciendo, pues, precisamente es eso, no evitar, eh, pues, que no se venda, que no se haga esa parte, de, es que yo no vendo, porque no me conocen, o es que nadie me conoce, mi talento, o nadie conoce de mí, y quieren precisamente, expander, o dicen, es que yo quiero, que la gente conozca, de lo que hago, quiero que conozca, de lo mío, entonces, estamos haciendo esta parte, como para, no necesariamente, directamente, negocios grandes, sino, que también pueden estar, ¿no? Pero digo, es como, una forma, en la que puedan, estar más personas, que se pueda dar difusión, entre ellas, y ahorita, pues, lo que he estado haciendo, es englobando, lo que es la parte de las fiestas, porque es donde, digamos, el lucho, donde yo me muevo, y hemos invitado, por ejemplo, ahorita, a algunos DJs, a una señora, que hace pasteles, a, digamos, ese tipo de personas, que están inmiscuidas, en las parties, entonces, estamos tratando de hacerlo, pero, pues, lógicamente, ahorita, ya recibimos llamadas, de algunos abogados, recibimos llamadas, de algunos negocios, que, digamos, son penosos, no quieren aparecer, porque dicen, es que me da pena aparecer, pero, si quieren que, que se pase, digamos, la publicidad, del evento, o del negocio, que está, él, llevando a cabo, entonces, para eso, se hizo ese espacio, prácticamente, para hacer, como que todo el mundo, lo conozca, ahorita, lo hemos estado haciendo, pausado, por algunas semanas, pero, el AI Michigan, siento que puede cobrar fuerza, vamos a hacer, alguna transmisión, ya, cada mes, o cada dos meses, pero, va a ser, como, todos en grupo, vamos a hacer, un programa, completamente, cuatro horas, como para que la gente, pueda estar, como ya saber, tal día va a estar, y ya sé que es un programa, tener el horario, y la gente esté pendiente, si, algo así, es lo que queremos hacer, y pues esperamos, ahorita, contamos, con ayuda de muchas personas, que, me dicen, oye, como ves, tengo esta idea, la podemos hacer, y le digo, pues si, si hay que hacerlo, hay que platicarlo, entonces, también ahorita, hay como, iniciativa también, de una chica, que también dice, a mí me gustaría ser, la presentadora, le digo, ok, vamos a platicarlo, y pues igual, y si, puede funcionar todo, entonces, pues es también, no es el apoyo, entre la misma gente, entre la misma persona, y pues todo se está andando, muy friendly, entonces está muy padre, muy relajado, pues felicitaciones, Fernando, que sean muchos los éxitos, para usted y su compañía, y ya para terminar, ¿cómo puede la comunidad, contactarlo, a Events y Photography, para los eventos, para el programa, a dónde lo pueden llamar? Mira, yo normalmente, siempre atiendo las llamadas, en el 734-929-7293, que es prácticamente, mi número directo, y también está, la página de Facebook, que es, Videographer, a Photographer, en Michigan, Events y Photography, entonces, o simplemente, buscas Events y Photography, y te van a salir, la parte de nuestro trabajo, y ahí también, por medio de mensaje, me dejan su fecha, y que es más o menos, lo que ellos necesitan, y su número de teléfono, y yo me comunico así, con los clientes, entonces, ahorita, sí es importante, también la agenda, porque luego, se cierran mucho las fechas, y es donde viene el detalle, de la gente, está interesada en el trabajo, pero digamos, ya está, ya estamos ocupados, hasta ahorita, solamente somos, cuatro personas, las que estamos trabajando, y de hecho, a veces también, se junta todavía, mi papá se viene con nosotros, y él viene para acá, se queda ahorita, dos meses, junio y julio, y se vuelve a regresar, y así estamos. Y lo ayuda, es lo más complicado, la falta de tiempo, ¿y qué le diré, a las personas, que lo han apoyado, Fernando, a los que creen en usted? Infinitas gracias, a todos, en general, desde las personas, que nos han apoyado, en el programa, que han estado asistiendo, hasta las personas, que están detrás, de la computadora, ahí checando, y viendo, qué era lo que estamos haciendo, y nos han estado siguiendo, son muchas gracias, las que les estoy mandando, y pues más que nada, que esto se ha hecho, por ustedes, y todas las personas, que han confiado, también en mi trabajo, directamente, en las fiestas, en los eventos, porque es una, pues gran confianza, que han depositado en mí, el poder decir, que tú seas nuestro fotógrafo, hay gente, que ha cambiado la fecha, porque yo sea, el fotógrafo, o el videógrafo, o sea, me dicen, estás ocupado, y qué puedo hacer, digo, es que ya no puedo cubrir ese día, y me dicen, y el siguiente sábado, estás, digo, sí, sí estoy libre, entonces, no ha, en este año, han sido tres personas, que han cambiado la fecha, y eso como para mí, eso ha sido muy grande, porque, es cuando digo, estoy haciendo las cosas, bastante bien, como para que la gente, ya cambie una fecha, solo por el fotógrafo, entonces, eso es como, de las cosas más grandes, que me ha pasado, y es algo que les agradezco, de seguro me van a estar viendo, es algo que les agradezco, bastante, que, que digan, yo quiero que tú seas, o ya vi tu trabajo, y yo quiero un video así, yo quiero una, una boda así, entonces, eso es muy padre, les agradezco bastante, a los que también, me han contratado años atrás, y han quedado contentos, con el trabajo, muchas gracias, por estar apoyándome, muchas gracias, por confiar. Bueno amigos, y si quieren promover, su negocio, si tienen un evento, de una fiesta, una quinceañera, un matrimonio, Fernando Molina, es la persona indicada, para ayudarlos, con Events y Photography, y también con el programa, ¿cómo se llama? Es de Live Michigan, Live Michigan, entonces, gracias por su sintonía, y nos vemos en la próxima semana, chao.